Música Estando mi boca saboreando la tonada Y mi corazón de adentro van buscando pa' quedar He sentido que mis manos van buscando la guitarra Solo cuenta que a mí me la arranqué y se enraya Estás aquí, te puedo ver, por mi garganta te siento crecer El corazón, mi corazón, presiento que vienes a alegrármelo ¡Viva Cuyo! Mi cuerpo entero esperando tú llegar Y la había sin conocerte, hace tiempo te cantaba La guitarra entre mis brazos sin querer ya se daqueaba A mi corazón con ellos se acabó la nostalgia Estás aquí, te puedo ver, por mi garganta te siento crecer El corazón, mi corazón, te he vuelto loco de satisfacción Compadre y fuera en que diga El corazón de mi tierra ha nacido de mis entrañas No le importa si mañana, no le importa si mañana de su lado ni alejar Acuérdese de este amigo que hoy le canto la tonada Estás aquí, te puedo ver, por mi garganta te siento crecer El corazón, mi corazón, te he vuelto loco de satisfacción No, 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 no No, 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 no! No, no, no' no, no! Nos vemosachine lenses in77다